Entonces, como gobierno municipal, pues es muy importante para nosotros apoyar este tipo de eventos. Los felicitamos, estoy seguro que va a ser todo un éxito. Yo invito a toda la comunidad, a todos Juárez, y al paso, a las cruces, a los atletas de estas ciudades, a que se incluyan, se inscriban y vengan a disfrutar de nuestra ciudad, vengan a disfrutar de este gran evento y a conocer un ícono de Juárez, un nuevo monumento que viene a darle ese valor y ese realce que requiere nuestra ciudad y que tanta falta nos hacían. Así es que, enhorabuena, muchas felicidades y muchas gracias por la invitación. Estamos para servirles. Ya saben que la dirección del deporte, bueno, pues nuestra función es atender todo este tipo de actividades. Es para nosotros un gran gusto, un honor y es nuestro trabajo. Así es que, muchas gracias por la invitación. También este proyecto fue ideado, pensado, con la intención de ser la fundación de un proyecto muy grande que tenemos, que es un proyecto integral de becas para niños. Es un proyecto muy... Hay marcas ya reconocidas que están haciendo este tipo de eventos, hasta 40 eventos por año en diferentes ciudades de Estados Unidos. Hay marcas ya reconocidas que están haciendo este tipo de actividades que están haciendo este tipo de actividades.